Muy buenas, elegientes o celosos. Domingo 1 de enero de 2023. ¡Feliz año, Jesús! ¡Feliz año! ¡Feliz año, señor Barqui! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Ayer trabajamos, ¿eh? Que no se diga que estamos en resaca ni cosas de estas. Una vez al año. Esto es así. Eso es. Correcto. Tres partidos para hoy. Repasamos la jornada de ayer y luego vamos con las pelías. ¿Por dónde quieres empezar? Muchos puntos en este primer partido, ¿no? Pues sí. Eso fue un show del señor Hallibarton. La verdad, es el que se llevó todos los focos. Termina el partido con 24 puntos, 10 asistencias y ninguna pérdida. El señor Hallibarton que pinta a All-Star. Y estas pelías que no aflojan. Onceada victoria seguida de los Nets. Es el equipo más potente del momento. En Chicago, The Rose and Fire in the Clutch. Esto es algo... Esto es noticia. Pero a ver, es que es lo que pasa. O sea, si Chicago va a estar todos los partidos en el alambre, o sea, lo va a llevar todos al límite, pues alguna vez tienes que fallar. Esto es así. Él salió en defensa de Billy Donovan al final del partido. Porque básicamente le preguntaron esto mismo que tú acabas de decir ahora. Y él dijo que nada, que estaba bien hecho y estaba bien preparado y que no tenía nada que decir sobre la jugada. Tus Knicks. Los Knicks ganaron ayer, menos mal. Nada, es mucho más... Poco que comentar aquí. Y Luka Doncic que sigue haciendo lo que sabrás. Qué final de partido más loco. O sea, el que no lo haya visto, que estoy seguro de que la mayoría no habría visto los partidos porque ayer es complicado. Esto es de loco. O sea, entre Trey Jones y Luka Doncic hacen unas locuras. No recuerdo. Golpeando a Laura Aposta para capturar su propio rebote. Tuvo Trey Jones para empatar el partido. Luego Luka Doncic finaliza el partido de una manera que nunca en la vida lo habíamos pensado. Nada, ponéroslo y lo veis. Pero bueno, partidazo de Luka Doncic. Pues el duelo entre ya Morant y Zion se lo lleva Morant. Tienen sido los partidos para él. Gracias a Jackson y a Adams porque Zion estuvo súper nublado el hombre. Yo creo que debe ser un partido peor en cuanto a porcentajes. Víctor importante de Greenleaf. Ahora hablamos de ellos que juegan esta noche. Nublaos como los Wolves. Madre mía. Vaya remontada les pegó Pistons, les pasó por la izquierda ni se enteraron. Mal asunto lo de Minnesota. Mal asunto. Pero muy mal asunto. No sé. Filadelfia. Por cierto, 15, 96 a Rahoma. Ahí sin más realmente. Eso es. Y luego 32 puntos de debajo para que Miami gane. Y el triple sobre la bocina de Tyler Girro. Mira que remaron los jazz. Y otra vez, porque ya no sé ni cuántas más, mueren en la orilla. Bueno, empezamos esta jornada cortita de tres partidazos, porque es que son partidazos, con un duelo entre Memphis Grizzlies y Sacramento Kings. Dos de las sensaciones de la conferencia oeste. Voy a empezar con los Grizzlies que jugaron ayer. No hubo mucha minutada porque la verdad es que el partido para ellos no fue demasiado complicado gracias a esa defensa de Jackson y Adams, que hoy vuelven a recibir a un pivot importante y que genera mucho como es Sabonis. Lo he dicho. Victoria de moral porque los Grizzlies habían encadenado una racha de cuatro derrotas en cinco partidos y ahora suman dos victorias seguidas contra Toronto y Pelicans, dejando buenas sensaciones y siendo muy superiores. Vuelven a ser más reconocibles. Hoy fundamental la defensa de Jackson y Adams sobre Sabonis, como he dicho, y el punch de la segunda unidad para igualar en cuanto a puntos lo que pueda generar esa segunda unidad de Sacramento, ya que los dos precedentes, uno va a Grizzlies y otro va a Kings, y en el que gana Sacramento es básicamente porque esa segunda unidad es la que termina decantando la balanza con sus puntos. Por parte de Sacramento Kings, cogiendo oxígeno, lo digo porque han ganado dos partidos seguidos, pero por un punto contra Utah y Ash, contra Denver Nuggets, luego ya han perdido contra Denver también en casa, dejándose remontar más de 20 puntos. Están en un momento de dudas y hoy puede ser incluso más complicado porque creo que Sabonis no va a tener una buena noche sobre... Bueno, Sabonis tiene que ser inteligente, eso para empezar, porque creo que ya de primeras no va a ser una buena noche para él en la notación. Tenemos dos precedentes y se queda, os lo voy a decir porque lo tengo aquí, en 11 puntos con solo 6 lanzamientos y en 9 puntos con solo 8 lanzamientos. Esto quiere decir que Jackson y Adams le comen la tostada. Hoy creo que tiene que ser un buen día para que él haga jugar a sus compañeros y se hinche a dar asistencia. Ya os digo, no lo veo haciendo... El último partido viene a hacer un 12 de 12 en tiros a canasta, Sabonis. Y hoy eso no lo veo. No lo veo porque tiene enfrente una pareja poderosísima. Así que inteligencia de Sabonis a la hora de defender a estos dos maromos y a la hora de hacer jugar a sus compañeros y no lanzarse melones, por así decirlo. Y el triple es su mejor arma. Creo que hoy deberán abusar de ese recurso, sobre todo Sabonis saliendo, abriendo espacios. Creo que muchas veces pueden encontrarse solos en las esquinas. Y con jugadores como Werther o Harrison Barnes, el propio Kigan Murray, creo que lo pueden aprovechar con Malik Monk o 3 Davis desde el banquillo. Así que nada, triple como mejor arma, Sabonis mermado, esa defensa de Memphis para intentar parar a Sacramento. Y yo le doy esa victoria a los Grizzlies porque los veo ahora mismo en un buen momento. Seguimos con este duelo entre Milwaukee Bucks y Washington Wizards. ¿El quinteto de Milwaukee lo veis diferente? Sí, porque Holiday sigue enfermo y Middleton sigue con el tema de la rodilla. Así que espero que salgan de esta manera. Y luego algo que quería marcar también en el quinteto de los Wizards es que me gusta mucho la inclusión de Gafford en el quinteto porque veo un poquillo más a Porzingis liberado de toda la tarea en lo que es cerca del aro. El rebote, el pegarte con uno, pegarte con otro. Y esto porque lo digo, porque Gafford es este tío que trabaja continuamente y hoy contra los Bucks, que son el mejor equipo reboteador de la liga en rebotes totales, pues van a necesitar este trabajo. Milwaukee, quiero empezar con ellos porque no me quiero preocupar, pero es que es cierto, no solo con Giannis está valiendo. Los últimos cinco partidos se lo ha ganado a Minnesota, que es el último. Los anteriores fueron esa derrota contra Chicago en la prórroga, contra Boston, que encaja 140 puntos, ese partido contra Brooklyn, contra Cleveland. Todos estos son, quitando Chicago, son rivales directos. Por lo tanto, ¿qué pasa a Milwaukee? ¿Bajas, tal, no sé qué se cuenta? Sí, perfecto, pero para mí el problema verdadero es que no se han encontrado con la defensa. Hoy quiero que contra estos Wizards, que estamos viendo un juego más alegre, sobre todo efectivo, para mi gusto, que vuelva a haber esa identidad defensiva, porque estamos viendo que son valones a Giannis, sí que es cierto, que contra Chicago, pues contra Minnesota tuvo facilidades para llegar al aro y se están funcionando, le dan más balones, pero es que el resto se olvidan de anotar o de tener un peso ofensivo. Por lo tanto, en cuanto falle Giannis, te quedas sin ninguna alternativa. Desde el banquillo, sí, Portis sabemos la importancia que tiene. Ingles está adaptando un poquito a ese rol de lo que quieren los backs, pero por eso digo que, por favor, no se olviden de que Allen, por ejemplo, debería también estar en ese topo anotador del equipo. Por parte de Washington, pues la duda de Vila a esta hora es duda. Yo creo que sí que terminará jugando. Taggerson también es duda, que últimamente estaba saliendo desde el banquillo en este equipo de los Wizards, y ya son cuatro seguidas. Después de una muy mala racha de estos Wizards, hemos visto cómo han resurgido y ojito los nombres que contra Sacramento, contra Filadelfia, contra Fénix, contra Orlando, y lo que sorprende es esos puntos que consiguen, pues 125 contra Sacramento, 116, 127, 119, y no lo hacen con un gran volumen de tiro, o no lo hacen simplemente con tirar, 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 y como sea, no. Son capaces de mover bien el balón, de conseguir sus espacios, y encontrar un tiro liberado, un tiro más sencillo, ¿no? Por eso digo, son pocos tiros y seguros. Pues eso es lo que tienen que seguir haciendo hoy contra Milwaukee, e intentar que no te ganen mucho la partida en el rebote que Milwaukee lo va a cargar. Porque no creo que sean capaces de parar a Giannis Antetokounmpo, y luego sobre todo atacar mucho a ese backcourt con la rotación que tienen ellos, que es mucho más alta. O sea, los Archimura, los Atvilla, los Kitspert, son mucho más altos que Allen, Conaton y demás. Por lo tanto, creo que ahí físicamente tienen que intentar buscar las ventajas. Son muchos detallitos en este partido. Tengo ligero favoritismo para los backs, porque van en casa y son los backs. Pero, ojito, que este partido va a estar muy gracioso. Y partidazo en Denver, entre los dos líderes, los Denver Nuggets de la conferencia oeste, Boston Celtics de la conferencia este. Bueno, los Celtics que parece por fin han superado el bache. Llevan cuatro victorias seguidas. Nos habían dejado dudas recientemente, pero con las victorias en casa contra Minnesota, Milwaukee, Houston y Clippers, parece que todo vuelve a la normalidad en Boston. Tate y Mubram tienen gran parte de culpa de lo que estamos viendo, de que hayan recuperado la senda esa. Es que estamos volviendo a ver cómo prácticamente partido tras partido en esta buena racha se van a más de 30 puntos, porcentajes buenísimos, lideran al equipo. Y es que prácticamente nadie los puede parar. Hoy papelón en este aspecto para Aaron Gordon y Kentadio Scalwell Pope, porque van a tener pocas ayudas con Jamal Murray o Michael Porter. Es que son gente bastante poco de fiar. Y luego otra baza que tiene ahí nuestros amigos de Boston es Horford, especialista en parar a jugadores top, altos. Igual lo vemos hoy. Le puede hacer incluso también daño en ataque, porque a Jokic le puede costar salir incluso al triple. Si en un momento determinado vemos a Horford que se queda solo en una esquina o en frente de la canasta, pero siempre es de triple, pues le va a costar salir ahí al señor Jokic. O sea que bazas muy importantes para este partido, para Boston Celtics, que como digo llegan muy bien. Lo contrario diría que Denver Nuggets, que si bien han ganado 5 de los últimos 6 partidos, no, 6 de los últimos 7 partidos, no sé, es que lo sigo viendo como os digo hace ya tiempo, que es que me parece un equipo que no hay un equilibrio, es que es una montaña rusa. Lo fían todo a su potentísimo ataque, con Jamal Murray, Michael Porter, Jokic, por supuesto, y se están descuidando bastante de la defensa. Es que estamos viendo partidos, bueno, los dos contra Sacramento, llegan a remontar 20 puntos en el primero, lo ganan, pues que luego Sacramento les remonta 20 puntos a ellos y pierden el partido. Así no vas a ningún lado. Así que tensión inicial siempre, porque estos Celtics son peligrosísimos, sobre todo en los primeros cuartos. Es un equipo que te mata, lo que te mata directamente a base de triples. O sea, un poquito de equilibrio. Muy atentos a la última hora, porque Jamal Murray, que lo he comentado, es cuestionable. Así que mañana juegan contra Minnesota, se van a Minneapolis a jugar. Igual, a ver, yo de jugar lo pondría hoy, pero es cuestionable. Luego Aaron Gordon probable y Bruce Brown también probable. Aaron Gordon y Bruce Brown cuento con que jueguen. Pero bueno, atentos a lo de Jamal Murray. Yo le tengo que dar la victoria a los Celtics, porque me parecen un equipo, o sea, un equipo más centrado ahora mismo. Creo que tienen las cosas más claras en ataque, en defensa, y tienen más bazas como para parar al equipo rival. Y teniendo en cuenta el buen nivel de Taitum y Brown, los tengo que ver como favoritos. Y hasta aquí las previas de hoy. Muchas gracias por seguirnos, por seguir dando like, por comentar. Gracias por estar ahí. Feliz Año Nuevo una vez más. Y nosotros volvemos aquí mañana con más previas. Chao, chao.